¡Suscríbete! 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 ¿Lo que hace con el barco? ¡Es Selena! ¡Salud! ¿Otro? ¿Hay más? No, ni más. ¡Ah, vale! ¿Qué número tengo? ¡37, ¿no? ¡Ah, porque le pido un poco! ¿A quién le pidió que me guste zapato? Porque siempre fui... Si no te gusta, mi culpa, ¿vale? Díguelo que haces. O qué feo, de verdad. ¿Vale? ¿Es que yo no he jugado, de verdad? ¿Perdón? ¿No le dices, mamá, no le dices nada. ¿O qué fue? ¿Perdón? ¿No le dices nada? ¿No le dices nada? ¿En la playa? ¿No le dices nada? A ver, cantita por allí, si yo no sabía que leí el pensamiento. Que le huele los pies. Natalia caminó a sus zapatos en un restaurante. Con la comida y con el champán al lado que le da un zapato. A ver, cantita por ahí. Pero de qué, yo quiero el chocolate. No, 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 no.